¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más al Plan S Retro y el día de hoy, como ya vieron en el título de este video, les traigo cómo conseguir el coche blindado Duke of Death algo así se llama, no me acuerdo exactamente cómo se llama el vehículo pero son exactamente cuatro formas distintas de conseguir este vehículo en realidad, bueno, es una forma que te permite conseguir cuatro coches Duke of Death mejor dicho, son coches completamente blindados, muy elegantes, de color negro bastante buenos para persecuciones, para balazos, para riñas, para guerras, para absolutamente todo lo que tú quieras aquí en pantalla te dejo la ubicación donde primero tienes que ir primero debes de ir a un ammunition, de preferencia a este, pero puede ser a cualquier ammunition que tú quieras ¿Por qué? No importa, tiene que ser aquí, aquí voy a poner la cámara rápida para que no se aburran chicos y decirles que, como les digo, puede ser cualquier ammunition, lo importante es que vayan a uno y se preparen a armas principalmente vayan a full balas, full, 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 comprar balas chicos y bueno, como ya les mencioné anteriormente, en este video les voy a enseñar la forma de conseguir cuatro vehículos Duke of Death en diferentes ubicaciones y de diferentes formas posible con un solo método, pero para eso primero deben de tener, deben de conseguir este, balas de metralleta ¿Por qué? Porque las balas de metralleta nos van a permitir disparar desde el coche y eso va a ser desde suma importancia, y bueno, a mí me gusta poner cámara rápida para no meter más relleno en mis videos y en lo que puse la cámara rápida ya estamos llegando a la ammunition, así que una vez que lleguemos tenemos que agarrar un chaleco antibalas, si pueden que sea el más fuerte posible y tener la vida a tope, primero tengan la vida a tope y agarren el chaleco antibalas más pesado de todos el más caro y el que más les proteja este es blindaje normal y este es blindaje súper pesado me quedo con el súper pesado que cueste 2.500 dólares de todas formas tengo un montón de dinero y bueno chicos, compramos el blindaje y compramos un montonazo de armas de metralleta ¿Por qué? Porque una vez que consigamos el coche blindado nos van a empezar a perseguir un montón de sicarios así que pónganse pilas, vamos a surtirnos aquí a balas aquí voy a agarrar munición de metralleta ponemos cargadores ampliados y vamos a prepararnos porque se viene algo bastante interesante así que sigamos con este video bueno chicos, vamos a salir, agarramos nuestro vehículo y ahora sí a continuación chicos, les voy a mostrar la ubicación exacta de dónde está el Duke of Death por cierto, muy importante aparece nada más con Trevor esta misión y es una misión aleatoria secundaria en esta ubicación es más o menos por aquí vamos a poner la cámara rápida para llegar hasta acá y les enseño exactamente cómo conseguir este vehículo y decirles de que para que puedan desbloquear las otras tres ubicaciones del vehículo de blindado tiene que primero obligatoriamente hacer esta misión que yo voy a hacer así que vamos a buscarla es una misión secundaria que está por aquí ya me apareció de hecho el punto azul que pueden ver al fondo aquí está el coche Duke of Death así que vamos a agarrarlo bueno, en teoría, nada más con esto lo guarden en una cochera ya sería de ustedes pero tienen que liberarse de los sicarios y de la policía gente aquí voy a ponerme para la miniatura para poner una miniatura bastante potente y bueno, ahora sí vamos a agarrar este vehículo y ya verán lo que va a pasar a continuación chicos ahora sí Trevor, súbete al coche blindado porque se viene la auténtica guerra menos mal ya venimos preparados con nuestro chaleco con nuestras balas con nuestra vida completa venimos siendo un coche blindado y en cualquier momento van a empezar a llegar intrusos así que no sé exactamente por dónde van a llegar porque esta es la primera vez que hago esta misión se me atravesó un trailer uy, uy, uy dos me están empezando a disparar men, estos son los intrusos ya me bajaron chaleco menos mal que tengo un buen chaleco quiero salir de aquí porque aquí me van a hacer papilla hermano ok, este tipo intentó bajarse de ahí para matarme maté al conductor de un trailer ya perfecto bien, ahí metí a la cámara rápida chicos para que no se me aburran pero en teoría lo primero que deben hacer es limpiar a los intrusos y después pueden marcar en el mapa la casa más cercana esto con la intención de guardar el vehículo en todo caso si no quieren hacer de otras formas pues primero guarden el vehículo y después les voy a mostrar una vez que pasen esta misión cómo conseguir los demás vehículos que son exactamente iguales a esos chicos aquí pongo la cámara rápida para que no se me aburran chicos como saben a mí no me gusta meter relleno a mis videos así que vámonos recio bien, aquí guardamos partida y ya estaría en teoría guardado nuestro vehículo pero aún tenemos un par de intrusos afuera de nuestra casa así que prepárense para eso ocupaban su chaleco y sus armas y su vida completa muerto ese nos queda uno por aquí guardado escondido, perdón vamos hermano, somate creo que le pegué creo que le pegué pero no se murió lo primero que hay que hacer es encargarlo de esos dos tipos ahí está ahí está, ahí está y en teoría no debería de haber aparecido mi coche blindado así que bueno este tipo venía armado con su chaleco antibalas también y veamos si está el vehículo si está el coche completamente blindado aquí en pantalla les voy a dejar la ubicación de donde pueden guardar el vehículo porque si no lo guardan pues evidentemente lo van a perder guárdenlo en un garage compren un garage creo que con 30 mil dólares lo pueden comprar aquí en pantalla les dejo la ubicación y por cierto importantísima aclaración si no han hecho esta misión no van a poder conseguir el coche Duke of Death en ubicaciones distintas así que primero tienen que hacer esta misión y me parece que esta misión nada más la pueden hacer con Trevor Phillips así que una vez que tengan a Trevor Phillips ya van a poder tener el coche desbloqueado para el modo historia como les digo chicos aquí en el garage guardan su vehículo y una vez que lo guarden les voy a enseñar los otros tres vehículos cómo conseguirlos chicos ahí perdemos nuestros 30 mil dólares pero no importa yo pensé que se me había perdido mi vehículo blindado pero aquí está vamos y lo guardamos bien ahí compramos ahí está ahí se guardaría nuestro vehículo ¿verdad? perfecto bien aquí metemos la cámara rápida ya sabemos todo nos salimos del garage y ahora les muestro otra forma de conseguirlo pueden comprarlo directamente pero yo no les recomiendo la opción de comprarlo ¿por qué? porque lo pueden conseguir completamente gratis chicos completamente gratis por cierto gracias por los 88 mil 200 suscriptores se agradecen un montón muy pronto llegaremos a los 90 mil y antes de que termine el año del 2023 llegaremos a los 100 mil suscriptores aquí está el Duke of Death les cuesta un dineral aquí en pantalla les parece otra ubicación donde pueden conseguir el coche Duke of Death como les digo primero deben hacer la misión y ahora sí desaparecerá el vehículo aquí está la tercera forma de conseguir el Duke of Death y la voy a apuntar con mi pistola para ponerlo para la miniatura papá una miniatura perra queremos aquí a ver me pongo para la miniatura ahí está ¿cómo conseguir el Duke of Death? ya me vi ya me vi como todo un youtuber así que nada chicos vamos si este video te está sirviendo suscríbete para los 100 mil suscriptores gente vamos pronto llegaremos a los 100 mil activa la campanita aquí en pantalla te dejo la última ubicación del Duke of Death en el GTA 5 iba a decir San Andreas estoy tan acostumbrado a subir San Andreas GTA 5 y bueno a lo mejor habré dicho GTA 5 en GTA San Andreas en mi video pero no no GTA 5 estoy tan acostumbrado a decir San Andreas bien aquí les dejo la última ubicación coche completamente bueno blindado y nada chicos espero que les haya servido aquí les pongo para la miniatura suscríbanse como les digo aquí en pantalla les aparecerá como conseguir coches de lujo en GTA 5 perdón que me trago tanto coches de lujo en GTA 5 aquí en pantalla te aparecerá ubicaciones de autos de lujo para que lo guardes en tu cochera vamos por los 100 mil subs y nos vemos en el próximo bye bye people